¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Y a mi querida Iron Force, un fuerte abrazo a mis queridos hermanos, gracias por estar en este video. A ti hermanos, si aún no estás suscrito al canal que estás esperando, dale al botón de suscribirte y activa todas las notificaciones para estar al tanto de la información que subimos todos los días respecto al mundo gamer. No olvides dejar tu like si este video es de tu agrado y hazme saber en la caja de comentarios que piensas al respecto y que pienso al respecto de que mi querido Iron, pues nada más y nada menos de que Resident Evil Verge se ha vuelto a retrasar. Y así es como lo oyen para todos los usuarios de aquí que son, pues bueno, amantes de Resident Evil y que pues de una u otra forma tenían este acceso para Resident Evil Verge, pues hay que tenernos que esperar un poco más ya que llegará hasta el año 2022. Supuestamente este multiplayer iba a acompañar al Resident Evil Village en su fecha de salida. Posteriormente dijeron que se iba a salir para julio y pues que ahora no, que hasta el año 2022 vamos a ver Resident Evil Verge el cual, pues bueno, este multiplayer era como una clase de free for all en el cual, pues bueno, dependiendo a cuántos enemigos matabas, ibas mutando a boss, tenías que juntar ciertas items para hacer un boss más poderoso y pues bueno, estoy seguro que iba a tener más mecánicas de combate, más modos de juego y que pues realmente esta beta que pudimos ver por ahí hace unos meses, pues sí estaba a 2, 3 bajona, la verdad no estaba muy top pero pues bueno, estábamos a la expectativa, creo que todos queríamos jugar este verano Resident Evil Verge y cotorrear un rato con la banda, pero pues bueno, tristemente no lo veremos. En el momento de grabar este video, hace aproximadamente una hora, Capcom ha lanzado un comunicado oficial en el cual han mencionado que pues Resident Evil Verge tendrá un nuevo retraso y que llegará hasta el año 2022 supuestamente ellos lo están retrasando para mejorar todavía el juego y perfeccionarlo tanto como sea posible también nos hacen saber una sugerencia la cual es que guarde la banda que tenga Resident Evil Village de manera física que guarden el código para que no lo vayan a extraviar y de esa manera pues bueno, el próximo año ya cuando salga pues lo tengan ahí listo y a la mano o de ser posible ingresarlo de una vez a su biblioteca así pues te hago las mismas sugerencias y ya tienes el código y no lo has ingresado, te estás esperando a que sale el juego de una vez ingresalo, uno nunca sabe mi querido hermano, guárdalo por ahí, ingresalo una vez a tu biblioteca o bueno, si llevas gusto puedes igual, yo sé que eso es medio tramposo pero puedes vender el código si todavía no lo has ocupado y pues bueno, ya para cuando salga este título pues poder sacar un poquillo de pasta, esa es la recomendación que te puedo hacer y pues bueno mis queridos hermanos, pues recordemos igualmente que Resident Evil Village va a traer un nuevo DLC ya habíamos platicado aquí en el canal, este DLC pues va a incluir la historia de Chris y de su Wolfhound los cuales bueno, nos van a contar ahora la historia desde la perspectiva de Chris en la villa yo siento que va a ser un DLC muy 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 buenardo mis queridos hermanos hay que aguantarlo nada más, hay que esperarlo mis queridos compadres y pues bueno, ustedes que piensan al respecto de este nuevo DLC con Chris que les gustaría ver, que no les gustaría ver, hágamelo saber en la caja de comentarios hasta el día de hoy para los que tengan dudas sigue y va a estar todavía disponible para Playstation 4, Xbox One y PC así que pues bueno, hay que simplemente esperar, no pierdan las esperanzas y pues bueno, yo creo que eso es parte de un plan de Capcom porque el siguiente año dudo que tengan algo preparado así que pues yo creo que van a quererse aguantar para que en el 2022 pues tengamos algo más de Resident Evil y es que si somos honestos, cada año ha salido algo de Resident Evil desde Resident Evil 2 Remake, salió después Resident Evil 3 Remake posteriormente salió Resident Evil Village y pues bueno, el próximo año al parecer no había ningún proyecto mis queridos hermanos y pues ahora pues considero yo que se quieren aguantar para este multiplayer ahora desde mi perspectiva, ok, les dejo claro hasta acá la información espero que haya sido de su agrado, si es así no olvides dejar tu like déjame saber en la caja de comentarios que piensas al respecto a partir de ahora vamos a platicar de Resident Evil Verse que tal está, mis perspectivas, opiniones y por ahí el rumor de que supuestamente va a ser cancelado a partir de acá son especulaciones y comentarios respecto a varias notas que ha habido y pues esta es una charla complementaria del video así que pues mi querido hermano, de ti depende quedarte o pasarte a retirar sabiendo ya la información y bueno mis queridos hermanos, vamos a comenzar con el rumor más fuerte y es que al parecer Resident Evil Verse está a punto de ser cancelado está a punto de que ya no vea la luz y es que supuestamente, ojo, supuestamente Capcom está considerando el hecho de que mejor no lo saquen están teniendo muchos problemas con el desarrollo y producción del título y esto, les vuelvo a comentar, es un rumor debido a tantas cancelaciones un multiplayer de la manera como lo estábamos viendo Verse pues como que no se veía que fuera algo muy difícil de hacer pero pues todas estas pistas, todas estas cancelaciones o bueno mejor dicho todos estos retrasos han hecho empezar a dudar a todos de que está en una inevitable cancelación y es que en este punto no se ha vendido de manera oficial Resident Evil Verse es un título de regalo hasta este punto para los usuarios que compraron de manera anticipada Resident Evil Village por lo cual mis queridos hermanos esto simplemente es pues un contenido adicional que lo podrían complementar quizás con el DLC si tú adquiriste Resident Evil Village y ya no llegara a salir Resident Evil Verse pues puede ser que Capcom diga a toda la banda que lo compró de manera anticipada con ese código va a poder tener Resident Evil DLC de Chris pero esto simplemente es una especulación mía pero pues ustedes que piensan al respecto creen que lo lleguen a cancelar o que pues simplemente están tomándose el tiempo necesario para hacerlo de manera correcta algo que debemos de ser honestos es que a Capcom nunca le ha ido bien con los multiplayer Capcom siempre ha tenido problemas con esos multiplayer y pues honestamente siempre le ha regado creo que no escucha a la comunidad siento que Capcom tiene sus ideas medias locas y marcianas y pues de momento saca cosas que de veras si dan pena lo vimos con Umbrella Corps que fue el último multiplayer que sacaron de Resident Evil y que si estaba muy asqueroso mis queridos hermanos entonces realmente no creo que sea muy complicado a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gustaba mucho el multiplayer de Resident Evil Operation Recon City estaba muy bueno a mucha banda no le gustó este título porque pues aparte de que estaba plagado de bugs pero pues yo siento que lo pudieron hacer mejor siento que pudieron haberlo optimizado y sacarlo quizás con un breve retraso para hacerlo bien pero pues este título pues sí estaba muy Counter Strike por así decirlo y a mucha banda no le parecía mucha bandita no le gustó pero debo de decir que el multiplayer era muy bueno tenía muy buenas mecánicas y así mismo el combate estaba chido solamente necesitaba pulirlo yo creo que pues pueden sacar un multiplayer decente si se están tomando el tiempo necesario espero que sea para que saquen un muy buen multiplayer y que no la lleguen a regar pero pues ustedes que creen al respecto hermanos creen que este multiplayer vaya a estar bueno la verdad es que yo por lo que estuve viendo y lo que lo estuve jugando en la beta pues sí estaba muy sencillo debo de ser honesto era un multiplayer muy relax la verdad muy pues palomero o sea es de esos multiplayers para pasar el rato o sea valga la redundancia para pasar el rato nada más estar ahí cotorreando un ratito con los compas después de echarle tu maratón de Warzone o de cualquier otro multiplayer favorito pero pues no le veía yo el potencial para decir uff me voy a quedar ahí pegado este dos o tres horas realmente llegaba a ser muy aburrido en cierto punto era muy repetitivo el multiplayer y sí yo sé que está como que extraño que digas o multiplayer repetitivo pues espérame pues todos los son ¿no? pero hay algunos que te entretienen y te mantienen al tanto por la misma mecánica y otros pues bueno como Resident Evil Birds pues sí estaba muy monótono o sea era siempre lo mismo y no se le metía mucha acción a cada nueva partida entonces bueno es simplemente mi opinión respecto a este título tú lo llegaste a probar te gustó o no te gustó tienes expectativas de este juego o por realmente no estás muy de acuerdo en este multiplayer házmelo saber en la caja de comentarios ya que este video ha llegado a su final mi querido hermano te agradezco mucho por habernos acompañado les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes gracias por estar en este video por aguantarte hasta acá recuerda que tenemos hoy una cita en punto de las 10 de la noche de México para terminar ya Demon's Souls yo creo que hoy ya lo terminamos y así mismo te invito a que pases a la transmisión para que puedas votar y decidir que otro juego quieres ver mi querido hermano te lo voy a agradecer muchísimo yo por mi parte me despido esperando que estés muy cool te mando un fuerte abrazo mi querido compadre y nos estamos viendo en los siguientes videos Chau ! Chau ! Chau !